3, 2, 1, comenzamos. En Mujeres que Inspiran nos gusta acercarte a mujeres con una trayectoria y con una visión muy clara, que es que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Hoy vamos a conocer a Gabriela Araujo y a su proyecto En Familia. Ella es orientadora familiar y nos ayuda a que nuestras familias sean sanas en su convivencia. Quédate aquí en Mujeres que Inspiran para que conozcas a Gabriela Araujo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y hoy me acompaña Gabriela Araujo. Ella nos va a contar cuál es su experiencia como emprendedora, que yo ya no le pondría emprendedora, sino empresaria porque tiene su empresa de orientadora familiar. Ella nos ayuda a todas las madres a llevar una convivencia con la familia y con los hijos lo mejor, lo más sana que se pueda. Así que yo se las quiero presentar para que conozcan a Gabriela y seguro, seguro que van a aprender muchísimas cosas con ellas, tanto como mujer, como emprendedora y como por su empresa, ¿no? De padres. En familia. En familia. Simplemente danos una pincelada que luego poco a poco iremos tocando estos puntos. Bueno, pues yo estoy aquí no solamente como empresaria y estoy aquí sobre todo porque soy madre. Mi proyecto, bueno, mi empresa justamente nace de ese gran amor por el hecho de ser madre, porque tengo dos hijos adolescentes que en ese momento ya tienen 17, 18 años. Tiene dos adolescentes, dos jovencitos en casa y es emprendedora, tiene su propio negocio, así que nos va a ir contando cómo combina estas dos actividades. ¿Cómo ha sido el emprendimiento? Ahora ya tu empresa la tienes ya bien montada y trabajas en ello, pero ¿cómo ha sido tu experiencia como extranjera? ¿Cómo ha sido la experiencia fácil, difícil para emprender en España? ¿Cómo ha sido? La verdad que no ha sido fácil, es cierto, o sea, las cosas como son. Lo que ocurre es que también veo que no fue fácil porque yo todavía me seguía viendo como esa persona extranjera, como esa persona que no tenía casi una raíz aquí en España. A base de que fui puliendo esas creencias en mí y que realmente amas lo que haces, ¿no? Porque cuando realmente amas y te das cuenta que eres esa profesional, que puedes ayudar a resolver otros problemas que están pasando en las familias, pues en este caso, pues desde mi experiencia personal y por supuesto de toda la formación que tengo, pero como yo fui la primera afectada, yo fui la que realmente salió corriendo a buscar ayuda en Madrid, entonces ahí es cuando yo sé en carne propia lo que te está ocurriendo a ti como madre o como padre cuando realmente tus hijos empiezan a descarrilarse. Desde mi experiencia y desde mi desconocimiento, soy la persona adecuada para poder ayudar. Entonces ya te olvidas de que eres extranjera y no sabes que eres la persona adecuada para poder ayudar a esas familias. Es decir, que te enfocaste en tu servicio, en lo que querías hacer para ayudar a otras personas. Y no estuviste pensando que nos pasa a muchos, si va a ser difícil, si va a ser complicado, si no vamos a saber hacer tal o cual cosa. Te enfocaste en el servicio, en lo que tienes tú como Gabriela para ayudar a otras personas, que eso es importante que hagamos todos, ¿no? También pensar en cómo podemos ayudar a los demás. Gabi, cuéntanos, ¿cómo lograste combinar tu faceta de madre con el desarrollo de este proyecto? Porque fue todo un proceso para llegar a ser lo que ahora es Gabriela. ¿Y cómo fuiste combinando esta etapa de mamá? Porque tus hijos en aquel entonces eran pequeños todavía. Sí, sí, y aparte somos una familia monoparental en la cual pues mamá estaba prácticamente ausente. Entre estudiar, trabajar y querer intentar tener algo de vida, algo o lo mínimo de vida, pues era mucho más complicado. Pero sí es cierto que esa fue la razón por la cual yo emprendí. Primero porque tenía que solucionar yo un problema, el problema más grande estaba en mi casa y por mucho que me ayudaba gente, era yo la que tenía que sacar de esos problemas a mis hijos y no sabía cómo. Luego después me di cuenta de que si yo emprendía, iba a obtener, aparte de no solamente dinero, tiempo de calidad para mis hijos, que es lo que yo en aquellos años no podía darles. Entonces eso era mi anhelo en el cual cada día me esforcé más y me sigo esforzando. La disciplina, la constancia y la perseverancia son los pilares fundamentales cuando estás emprendiendo. Así es. Háblanos de familia, que además tiene tres palabras que a mí me gustan mucho, que son, lo voy a recordar que siempre me pasa, sentir, pensar y actuar. Que no tenemos que actuar por impulso, sino de verdad reflexionar y ser conscientes de lo que hablamos y de nuestra reacción. Bueno, ¿qué importante es para una madre y también en el aspecto emprendedora pensar antes de actuar? Por supuesto, venimos educados, no sé si te pasa a ti, pero a mí sí que me pasa y a ti. A mí, por supuesto. Claro, entonces que normalmente cuando tu hijo se comporta de alguna manera que no es adecuada hacia nuestros ojos, pues realmente no miras ese comportamiento como tiene que ser. Si en ese comportamiento lo observas y reaccionas desde las experiencias que a ti te han ocurrido. Si tú has sido un niño, ejemplo, en el cual tus padres no te han permitido quejarte o dar voz a esas acciones que querías hacer, pues normalmente vas a ser una persona más reprimido. Entonces, cuando tu hijo sí que quiere dar voz, tú les vas a reprimir. Y eso va a ser simplemente un comportamiento adquirido de mínimo dos generaciones anteriores. Por eso es importante primero aprender a sentir. Cuando yo aprendo a sentir, soy responsable de mis emociones, de mis comportamientos, entonces puedo educar desde el pensar cómo voy a tomar acción con respecto a ese comportamiento de mis hijos. Y desde ahí sí que es responsable, una educación responsable, coherente y respetuosa, tanto hacia tus hijos como hacia ti. No estás volviendo a castigar a tu hijo o por lo que a ti te pasó. Repitiendo patrones. O lo que a ti te ocurrió, por supuesto. Entonces, desde ahí educas en un sistema de ganar-ganar hacia tus hijos y hacia ti. Gabriela tiene una escuela para padres, da formaciones constantemente. Yo quisiera que nos invitaras a tus formaciones. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde tienes tu escuela? Creo que tienes dos aquí en Madrid. Así que, ¿dónde encontramos a Gabriela cuando tengamos algún problema de mi hijo está con el berrinche, mi hijo no quiere comer, no quiere hacer los deberes, no quiere estudiar? ¿Qué hacemos? ¿Dónde te encontramos? Bueno, primero te quiero invitar a que te pases por mi página web que se acaba ya prácticamente de terminar. Y que sepas que te tengo un regalito ahí, te tengo un ebook con los 10 errores más frecuentes a la hora de educar. Esto te va a ayudar mucho, lo que decíamos, a sentir, a pensar y a saber actuar de una manera distinta. Y si necesitas un poco más de ayuda, pues me puedes buscar en mis redes sociales también, que es sentir en familia, sentir, pensar y actuar. Tengo un grupo exclusivo en Facebook en el cual cada 10 días más o menos doy como cursos extensivos para poderte ayudar. Acabamos de pasar de un curso de papá y mamá feliz. ¿Cómo podemos ayudar? Con los tres pilares básicos a la hora de educar. Y todo empieza por ti. Yo siempre digo, no existen culpables, existen comportamientos aprendidos. Así es. Bueno, pues ya sabemos, buscar a Gaby a través de las redes sociales y a través de su página. Acaba de lanzar su ebook, que también lo podemos encontrar y pedir a través de la página gratuito. No tiene ningún costo, así que en cuanto puedan, pues mirar la página, cotillear un poco en la página de Gaby y pueden obtener ese ebook. Por último, Gaby, ¿qué mensaje le puedes enviar a una mami emprendedora? Independientemente en el camino que se encuentre, si está a punto de dar el paso, si ya está casi terminado el proyecto. ¿Qué mensaje le das a todas ellas o a todos los que nos están viendo como emprendedores? ¿Cuál es el mensaje que Gaby les deja para todos ellos? Mira, a mí hay tres palabras mágicas que me cambiaron la vida definitivamente. Y es, haz algo que te haga feliz a ti como emprendedor o emprendedora, que por ello te paguen, que por ello ayudes a los demás y que por eso te paguen el dinero. Cuando realmente tú eres feliz, primero eres una persona feliz, educas en la felicidad y puedes dar ese mejor servicio a tus clientes. Entonces todo empieza por ti y termina en ti. Cree en ti, planifica tu instancia y perseverancia. Y verás como poco a poco todo va cambiando, todo va a tu favor. Perfecto, pues no hay mejor mensaje para terminar. Además, el clima también nos ha favorecido y así cerramos de la mejor forma esta entrevista, que estaba un poco el sol encima, pero bueno, queríamos hacer la entrevista en un espacio abierto. Así que retomo las palabras de Gaby, amarse, hacer algo que de verdad nos apasione, que nos haga feliz y ayudar a los demás. Y que por eso te paguen dinero. Y además que nos paguen dinero. Por supuesto. Así que cambiar ese chip que en ocasiones a los emprendedores nos cuesta cobrar nuestro servicio o nos cuesta ponerle un precio a lo que hacemos. Así que no olvidar hacer lo que nos gusta, cobrar por ello y ayudar a las demás personas también para que se beneficien de nuestro servicio. Así que por hoy nos despedimos, pero nos vemos en la próxima entrevista para seguir aprendiendo de todos los emprendedores que estaré entrevistando. Muchísimas gracias de verdad, Gaby, por tu tiempo, por el buen rato que hemos charlado antes de la entrevista. Así que espero que conozcan a Gabriela a través de sus redes sociales. Yo se las estaré compartiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Gaby. Adiós. Gracias, Ana. Hasta la próxima.